La ha perdido el Atlas, el medio campo está partido, viene la contra para Toluca y va Pardo contra Angulo Sigue Pardo a ritmo semilento, conduce el esférico, va por el centro buscando el espacio La vuelve a ganar Pardo para matarlo, Pardo para el segundo, afuera Se la pierde el Toluca, le había quedado el rebote y no la pudo culminar Quick Mendoza, el escano picó, no se la entregaron, la pedía cerca Rocha, la quiere regalada otra vez Guadalajara Este es López, López y para el empate, López y para el empate, atención con esta el disparo Intentó Poligol, se la jugó hasta el último instante Chirier, estiró de esquina otra vez para el Guadalajara Isijara va a meter velocidad el conjunto de Toluca, intentando sorprender con el disparo lejano Por un lado pasó cerca lo de Canelo, a punto de atestiguar un poema, atento de atestiguar un gol de antología Y Vegas ya la tiene para que intente salir en esta zona Osuna, se metió en broncas, va retrocediendo La deja por el centro del campo para que Vegas otra vez se organice, sigue Vegas ¡Cómo le enganchó Vegas! ¿Qué hizo? La de Zidane, le mostró el dulce señoras y señores, avanza ahora Pero no para que se la den, esto es una joya, lo de Vegas está haciendo realmente un partido Y que hoy es el único jugador con todos los minutos jugados del América Y que es seleccionado, juega por derecha, por izquierda, ya lo utilizó hasta como volante en un momento El piojo, entonces gran momento el que vive Jorge Sánchez Con otro y una confianza enorme, le está yendo muy bien al ex futbolista de Santos Laguda La tiene Fabián Castillo, ojo con Fabián que tiene buen disparo, debe de distancia, se quiere meter ¡Se quiere colar! ¡Saca disparo! ¡Una pierna ahí que alcanzó a desviar! En una muy buena jugada de Fabián Castillo Bruno Valdés llegando ahí a la marca, barriendo, mandando a tiro a esquina Pero sí, una vez más, Querétaro, ahora Castillo quitándose hombres de encima Intentando pegarle al arco, Bruno Cruz